Gracias compañeros, nos encontramos una semana más aquí en el taller CompuAutos ubicados en Santo Domingo de Heredia, 200 metros norte del cementerio con los teléfonos 2244-7373-8382-1040 Esta semana vamos a retomar un tema muy importante como lo es fugas en el motor o en la transmisión Siempre es bueno estar dándole un mantenimiento previo o una revisión previa al vehículo por ejemplo cuando uno va a Riteve y en la hoja de Riteve le sale humedecimiento leve en la transmisión o en el motor sin goteo a veces hacemos caso omiso a la falta leve que nos pone en Riteve pero siempre es importante estarlo chequeando si bien es cierto no tenemos una fuga así como evidente o el cliente a veces dice no pero es que el carro no me deja un charco no me deja unas gotas de aceite en la cochera pero va a llegar el momento en el que si lo va a empezar a dejar o lo va a empezar a hacer cuando vemos un humedecimiento en el motor siempre es bueno darle una revisión previa darle un chequeo ya sean los empaques cambiarlos y hay que cambiarlos darle mantenimiento los empaques recordemos que se llegan a tostar por temperatura o ya por tiempo se llegan a dañar desde los empaques de tapeválvulas empaques de cárter a veces hay fugas que el cliente cree que es de motor y muchas veces es de transmisión o bien de lo que es el sistema de dirección hidráulico entonces esta semana lo que les voy a mostrar es este por ejemplo este carro que tengo acá un BM del año 84 ya un carrito ya clásico para algunos pero todavía se mantiene muy buen estado pero por falta de mantenimiento si tiene varias fugas entonces les quiero mostrar para que más o menos tengan una idea que a que se refiere por ejemplo el tema de mi TV a que se refieren cuando le dicen a uno humedecimiento leve o sin goteo verdad entonces para que más o menos tengan una idea vamos a mostrar que es y por donde están las fugas verdad bien compañeros como les mencionaba ya nos encontramos en la parte inferior del vehículo y como podemos notar acá tiene varias fugas por ejemplo aquí en lo que es el tema del cárter se ve recién empacado verdad aquí lo podemos ver tiene un silicón pues se puede decir que reciente pero vemos que el goteo viene de arriba lo ven está lleno de aceite lo que es la bomba de agua, el damper entonces muy probablemente la fuga venga de la parte superior del motor ya sea tapa de válvulas o algún otro sello verdad es muy importante aquí tomar en cuenta que no solo la fuga de motor tiene también tiene fuga en lo que es el sistema de la bomba hidráulico que ya lo vamos a ver y por la caja de dirección o la cremallera verdad entonces hay que tomarlo muy en cuenta de antemano les digo siempre hacer una revisión previa siempre es bueno verdad como para que siempre el cliente tenga una idea de lo que la recomendación es que le damos acá en el taller verdad siempre el mantenimiento preventivo va a ser mucho más económico que uno correctivo entonces para que lo tomen en cuenta y estar al tanto de que si vemos una fuga o un goteo ya sea en la cochera o en el lugar donde estacionemos el carro pues llevarlo al taller, traerlo y hacer la revisión previa verdad bien compañeros como veíamos ya le hicimos la revisión previa al vehículo evidentemente tienen fugas pues por todo lado verdad ya sea transmisión, motor y de dirección recordarles que el carro por más viejito que sea pues no quiere decir que no le podemos dar un buen mantenimiento entonces como siempre lo hemos dicho acá verdad siempre le informamos al cliente es mejor siempre hacer un mantenimiento preventivo que uno correctivo te va a salir muchísimo más barato que uno correctivo mencionarles que para este mes de febrero los carros terminados en placa 2 y 3 van a tener un 50% de descuento en lo que es una revisión general pre-RITEV y de cortesía una medición de gases verdad para que vayan a RITEV a la segura y pues aquí estamos esperando cualquier consulta, duda con muchísimo gusto recordarles que estamos ubicados en Santo Domingo de Heredia 200 metros norte del cementerio con los teléfonos 2244-7373-8382-1040 con muchísimo gusto le estamos atendiendo y nos vemos la próxima semana